Hola que tal, soy tu amigo Brenton Ibarra, ProMaster Organic Nails y es un placer para mí poder compartir contigo un diseño más para la temporada de invierno con uno de los colores de Gypsy Collection. Quédate conmigo y acompáñame a disfrutarlo con papel y lápiz en la mano. Una vez que he trabajado la técnica reversa con el color Petal de Bright Collection, voy a utilizar el color Rome de Gypsy Collection. Este color lo vamos a aplicar en todo lo que es el área de sonrisa. Vamos a empezar a trabajarlo humedeciendo nuestro pincel. Con un poco de monómero y vamos a colocarlo en todo lo que es la línea de sonrisa, llevándolo hacia las anclas de tensión, presionando el color. Quiero que notes como este color es demasiado intenso, con mucho brillo y con unos reflejos en color cobre. Vamos a realizar un resaque hacia el lado izquierdo. Recuerda que puedes trabajar la aplicación, ir jugando las posiciones del color para darle una mayor versatilidad y movimiento a tu diseño. Va a trabajar un resaque hacia el lado derecho, como te lo había comentado, presionando el color y ajustándolo hacia las anclas de tensión. De ambos lados, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Bien, ya que lo tenemos, ahora voy a utilizar uno de los Organicolors metálicos, que es el Metallicol. Con este color vamos a realizar una franja. De lado a lado y vamos a permitir primero que nada, que nuestro acrílico tome consistencia en el pincel antes de colocarlo. Es tan fácil y sencillo trabajar con los acrílicos de Organic Nails, ya que estos son muy maleables. Vamos a aplicarlo, con el pincel ajustamos los laterales y vamos llevando hacia el lado derecho. Presionamos ligeramente un poco para ir ajustando el color. Recuerda siempre ajustar los laterales a la misma altura y ancho de la uña, para que al momento de retirar la forma, tu limado sea menor. Presionamos. Y ahora voy a utilizar gota de arte en color chocolate. Aquí en el vasito, tengo colocado 25 gotas de arte en color chocolate, con un poquito de monómero, hasta completar un cuarto del vasito. Esto es para darme la consistencia y la intensidad del color que quiero. Es importante siempre utilizar un pincel adicional para poder trabajar la gota de arte, ya que como tú sabes, la gota de arte puede pigmentar las cerdas de tu pincel y entonces manchar el encapsulado o el trabajo que estés realizando. De igual manera voy a seguir utilizando el color Metallic Gold. Me voy a servir de una herramienta que es un punzón. Vamos a tomar gota de arte en color chocolate, una perlita pequeña. Vamos a colocarla en lo que es la parte de la punta de la uña. Cambiamos de pincel y vamos a tomar monómero puro para tomar el color Metallic Gold. Y nuevamente cambiamos de pincel para tomar gota de arte y volvemos a tomar otra perlita y la aplicamos encima, como si ustedes fueran a realizar un ojillo. Antes de que se seque completamente, con nuestro punzón vamos a realizar algunos trazos. Para ir marmoleando el color. Con el mío pincel para gota de arte vamos a ajustar los laterales de la punta de la uña. Para darle un poquito de oscuridad y profundidad al color, nuevamente vamos a tomar una perlita pequeña de gota de arte y la vamos a aplicar por encima, dando un ligero barrido para que esta oscurezca. Y así tengamos un poco más de profundidad en el diseño. Mientras seca, vamos a utilizar uno de nuestros Nailar Pen, que voy a utilizar el color Black, para poder trabajar lo siguiente. Es importante, como recomendación, que siempre que vayas a trabajar Nailar Pen, te cerciores de que lo que vas a trabajar en líneas o puntos sea la cantidad necesaria y suficiente para poder realizar trazos finos. Puedes presionar y hacer unos ligeros ejercicios para saber qué tanto vas a presionar en tu envase. Ya que lo tenemos y puedes tener un control sobre el producto, en todo lo que es la franja dorada vamos a realizar algunos trazos para realizar texturas. Quizás puedas manejar unas curvas, algunos puntos. Tú vas determinando qué es lo que quieres manejar y cuál es la vista que quieres darle a tu diseño. Aquí estoy trazando, casi en puras curvas, encontradas, en todo lo que es el diseño. En un diseño completo, en un set de 10 uñas, tú puedes trabajar el movimiento de estas líneas. Ya que secó también la parte de abajo, ligeramente vamos a sombrear y a contornear parte de lo que nosotros realizamos con la técnica de marmoleado. Esto es para hacer resaltar el color. Ahora utilizaré el Glitter Rockstar con muy poquito acrílico. Vamos a aplicarlo únicamente en la punta de la uña. Esto es para darle un poquito más de brillo o destellos para cuando la uña esté en movimiento. Aplicaremos muy poquito para no saturar tanto. Recuerda que nosotros ya tenemos una saturación de brillo con la colección Gypsy. Ya que lo tenemos, vamos a comenzar a encapsular con acrílico cristal. Tú puedes trabajarlo con acrílico cristal de secado rápido o secado normal. En esta ocasión yo trabajaré secado rápido. Vamos a sumercer la punta del pincel con nuestra perlita y empezamos a aplicarlo. Desde la línea de tensión, llevando el acrílico hacia la reversa para ir emparejando, como siempre se los hemos comentado. Y posteriormente, hacia la punta. Una perlita más, para que vayas observando cómo se va trabajando el encapsulado. Y así lo vamos a ir realizando sucesivamente hasta terminarlo. Antes de que seque por completo nuestro acrílico, vamos a tomar nuestras pinzas Magi One. Y vamos a colocarlas desde la línea de tensión hacia la punta. Ahora, presionando ligeramente para poder levantar el peralte. Y sobre todo, para poder trabajar los laterales que queden completamente rectos. Esto tú puedes trabajarlo cuando el acrílico está en un término o en un estado donde puedes moldearlo sin que éste se deforme. Para haber realizado esto, vamos a retirar nuestra forma para escultura. Para comenzar a estilizar la uña. Utilizando la lima Zebra 100100 Professional de Organic Nails, vamos a limar todo lo que es la punta. Los laterales en ambos lados y toda la superficie hasta estilizarla por completo. Una vez que hemos terminado de estilizar nuestra uña, vamos a utilizar ahora la lima Spongy para pulirla. Y retirar todos los rayones que nos dejó el abrasivo anterior. Recuerda que es bien importante también retirar los filos de la uña, todo lo que es la punta, pasando la esponja por debajo. Y una vez pulido, vamos a cepillar toda la superficie de nuestra uña para retirar todos los excesos de polvo. Inclusive la parte baja de la uña, con una gacita empapada de Synergy Wipe. Vamos a frotar perfectamente bien para limpiar y dejar libre de polvo la superficie. Recuerda que siempre es bien importante que antes de aplicar Finish Gel demos una aplicación con Protein Bone en el área de cutícula, evitando el contacto o el derrame con la piel. Vamos a finalizar utilizando Finish Gel para darle un brillo completamente brillante y duradero a nuestra uña. Recuerda siempre aplicarlo uniformemente, sin tocar la piel y no olvides de sellar los laterales y el frente de la uña. Una vez aplicado, vamos a llevarlo a nuestra lámpara rayos UV de 2 a 3 minutos para su curado. Una vez que ha transcurrido el tiempo de curado, es así como queda nuestro diseño con Gypsy Collection. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda siempre aplicar aceite para cutícula, cualquiera de los 6 aromas que Organic Nest tiene para ti, para poder fortalecer e hidratar el área de cutícula. Soy tu amigo Brento Nibarra y hasta la próxima. Gracias por ver el video.